Lazos de Sangre reúne este domingo a Iñaki y Luis del Olmo y Carlos Herrera en Televisión Española. Lazos de Sangre se apunta un tanto al reunir a tres históricos de la radio española, Iñaki y Gabilondo. Luis del Olmo y Carlos Herrera recordarán grandes acontecimientos de la historia de España en la tarde del domingo 13 a las 19 en punto en la 1. Los tres comunicadores han aceptado la invitación del formato presentado por Boris Izaguirre. Que en la presente temporada se ha visto afectado por numerosos cambios tanto de formato como de día y franja de emisión. Tras dejar el primer time del miércoles para colocarse en la tarde del domingo. El programa también se desgajó en dos partes, la tertulia, emitida en la primera cadena a la hora señalada. Y la parte documental, que se reserva para Radio Televisión Española Play. Esta entrega se convierte en algo especial. Máxime una vez se ha estrenado pero que, Diablos, es España, el documental para Movistar Plus más con el que Gabilondo. De 80 años, se retira del audiovisual. Así será el documental Rivales en las ondas durante muchos años. Hoy presumen de una amistad y un afecto que va más allá. Retirado desde 2013. Del Olmo ha sido el gran maestro y quien realmente revolucionó la radio matinal. Como dice Herrera, fue el primero, todo lo que hacemos mucho de nosotros ya lo hizo el 30 años antes. En el documental participan también la mujer de Iñaki, Lola Carretero, el hijo de Carlos Alberto Herrera, los periodistas Javier Sardá, Juan Emma Castaño, Victoria Prego, Luz Sánchez Mellado y la actriz Viviana Fernández. A Luis le acompaña su esposa Merche, con quien lleva más de 60 años en común. El matrimonio ha abierto a lazos de sangre a las puertas de su casa en Barcelona. Y protagonizado uno de los momentos más emotivos del programa. El documental completó a las 20 y 30 en RTVE Play. Es decir, justo al concluir la emisión del debate de lazos de sangre en televisión española. Luján Arguelles. Colaboradora del debate en plato y en directo, acompañará a Ana Izaguirre los periodistas Íñigo Alfonso. Silvia Tarragona, Rosa Villa Castín y Luján Arguelles. Hablaremos de sus trayectorias personales y profesionales. De esa lucha por la audiencia, de la amenaza de ETA o de momentos históricos como el 23F. Maestros de la radio, tienen todos los reconocimientos posibles. Juntos brindan por el futuro de ese medio que tanto les ha dado y al que han dedicado su vida.